hola que tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a echar un poco de guiso a ver qué pasa a ver qué tal nos va en el día de hoy acá tengo esta amarillita que la hice ayer y amaneció me llevé una también ayer así mismo lo único que la que yo me llevé tenía letra negra y esta tiene letra amarilla estoy esperando david que viene ahora tienen este cono de hilo que compré amarillo que es súper bueno también utilicé un hilo verde volando los que es la chichigua la pámpara y en verdad son buenos los hilos de colores queman mucho porque vienen encerados vamos a ver qué tal nos ven el día de hoy vigente miren para allá hay tres chichigua yo voy a volar a mí la voy a mandar para allá ahora mismo a ver si puedo quemar aunque sea una o dos y a ver si no nos la queman nosotros así que espero que les guste mucho este vídeo mi gente no olviden suscribirse activar la campanita de notificación y sobre todo comentar empezamos a ver si tú crees que una página de viento ya está volando a nosotros ver dónde llegó el david ahí creo que david digamos mandala para allá david mírala ya señores la de jelson la de moisés mirenla ya señores donde la está mandando es que usted se da cuenta de su inaguro mirenla ya señores se le quedó agarrada cosa que es cuando viene desde dila mira esea media luna ya ahí sólo está metiendo para allá mirenla se trae mirenla se le está metiendo si no se le está vuestra miren dónde se le está metiendo jefe y es que es �동 yo para Company Se me arredó el hilo. La quemaste? Ya. Oh muchachos. Que quemo. Jason tu eres un psicópata. Se me arredó el hilo. La quemo señores. Se le arreda el hilo como quiera. Es que soy de una dura dura como quiera. Y se estas metiendo. Venga para que te lo enrías. Vamos allá en el guiso. Con la gente. Venga allá en el guiso. Estas metido en el guiso. Lo pago en el guiso. No lo pago en el guiso. No lo pago en el guiso. Uff. Que me la otra. No la otra. No la otra. No la otra. No la otra. Espérate que te voy a aportar una. El alambre. Tu que te voy a aportar una. Tu que te voy a aportar una. Y las tres las quemé. Peñal. Que duro. Que te quemamos tres. Es un solo portazo. Para que ustedes que lo que es. Y la manita por allá abriendo. Me lo pago. Tampocora. Lo burto mi gente. De película. De película. De película. Fue duro. Bueno mi gente. Estamos aquí. Miren el Dani. Que está haciendo una estrella. Media luna. Azul. Con mi blanca. Durísima. La otra vez está por allí. Miren la. Miren el David ahí. Con la amarillita. Que te invita. Con cuatro guisos. estamos nosotros esperando que nos manden otra porque los menores del país no les gusta mandarla tienen a dieta hoy pero estamos activos para aquí esperando que manden una fecha de quiso